Bueno, después de mil años esperando, por fin vamos a empezar la partida media. Que sea lo que Dios quiera, por los hijos que tuvo. Vamos. ¿Qué dice el otro? Es hora de fichar. Misión en marcha. Es que no matan en nada, tío. Son invencibles. Es increíble. Sandro Rey. Eso es lo que son, Sandro Rey. Te adivinan el futuro. Es increíble. Gua, tío, me has tan petado cul, loco. Me has tan petado cul de una manera increíble. Por mí ya me han matado dos veces ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¡Hombre! ¡Joder, macho! Es que mato uno y hay otro, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el problema. Vaya pena. Si es que me matan tan fácilmente, tío. Es que no puedo hacer nada. No puedo reaccionar. Joder, me rasco lo que me da. Tío, a todos, José. Mira. Ya te lo digo yo. Madre mía. Madre mía. Explosivos a punto. Atención, UAV enemigo. Mira. Campeando, ¿sabes? Campeando. Míralo. En la esquina aquí, hijo de puta. Me voy a tomar por culo, hombre. Me va a far culo. ¿Para qué te de ayuda enemigo? No. No. Joder, tío. Es que quina gracia, eh. Son invencibles. El enemigo es invencible. Invencible es Andro Rey. Yo aquí no puedo matar a nadie. Una partida en el vehículo a Tic Fennec. Estoy seco. No sé, sí, pero sí. El enemigo ha perdido la ventaja. ¡Estoy seco! ¡Despisa! 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 ¡Bajando tirador! ¡Al cuero! ¡Qué guayos, tío! En serio, eh. ¿Dónde está, Xavi? ¿Dónde está? ¡Hostia, vamos! ¡Hai salvado la vida! ¡Poja esa medalla! ¡Os la merecéis! ¡Os la merecéis! ¡Porque me habéis salvado la vida! ¡Madre mía! ¡Que somos mortales, tío! ¡F***! ¡Es que cántas! ¡Es que cántas! ¡Cántas! ¡Más falta un punto cántas! ¡Es que es que tú! ¡Tú les disparas antes! ¡Y es que ellos te matan antes de ti con una bala! ¡Es que es increíble! ¡Es increíble! ¡Míralo! ¡Es que te matan con una bala! ¡Madre mía! ¡Bajate negada! ¡Baja confirmada! ¡Molición! ¡Baja! ¡Muy buenas! ¡Cántas! ¡Muy bien! ¡Pare! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y te adivinan el futuro, madre mía madre mía explosivos a punto en serio, hay que ploraré es que hoy 6-11, sabes que asco, tío hay que ploraré, hay que ploraré que su tía, estoy molida, me cago en Dios hostia puta te darás a todo ha desaparecido te vas a morir, hijo de puta nada, no se va a morir venga, ven, ven pa'ca que falso, si le estoy disparando yo por la esparra y se da la vuelta y me mata a mi no puedo, tío, no puedo no puedo no puedo hacer nada, tío otra vez, míralo, si es que son invencibles míralo voy a jugar juego de armas ahora lo siento mucho me va a caer a mi, me va a caer a mi seguro me va a caer a mi seguro te mueres, te mueres nada, no se va a morir no se va a morir que se ha sacado eso, madre mía que ha pasado que ha pasado, que ha pasado mira, no he podido ver la repetición vete, Tomás, por culo no, José ya no la creímos como saben que voy a pasar por ahí míralo, Sandro Rey Sandro Rey ya está, no hay más Sandro Rey te adivinan el futuro joder mira este campeonato mira este campeonato mira el campeonato que llama en serio tío, que voy a hacer una cosa chuga que vos quedes un mosfite cambio de ajuste oh, lo batae increíble madre mía algo que he hecho bien son inmortales ya si, ya si que son inmortales me cago en la pinta pero como no lo bata a mi verte estoy flipando míralo, le he tirado a mi verte y no le explota ya se, es increíble es increíble es increíble baja denegada por la otra vez como sabe que estoy ahí madre mía atención UAV es la respuesta enemigo enemigo te adivinen el futuro como si nada explosivos a punto no, baja con firma adecina tómalo pero claro hay otro es que hay otro allí es que son inmortales tío eso parece que se han puesto lo de la inmortalidad porque vamos no puedo matar a nadie es increíble disparo efectuado baja con firma me peto me peto me peto baja denegada mira este en la esquina venga hombre te mato venga baja con firma tío me faltaba una baja para el helicóptero que pena que pena tío que pena que pena no se mueren eh es que por mis muertos que no se mueren tío te lo juro te lo prometo tío es que te lo prometo es que es mortal es mortal esto en serio franco tirador al cuero el de la franco lo voy a matar yo ya vale venga lo mate enemigo abatido UAV enemigo encima baja confirmada listo es que son increíbles es que le disparen no se mueren míralo y le da tiempo a tirar el bolso de la cocaína míralo y me mata así de fácil con el puto bolso de la cocaína es que es increíble tío mira mira la muerte mírala 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 me la ha hecho a mí es increíble de verdad no no mía 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 pues si ves la mía madre mía qué asco te lo juro te lo prometo tío y yo me voy a dormir vale vale